¡Sarush! Envía a su ayudante Madeleine a ejecutar el plan. ¿Cuál de ellas es la Fidel? Descubre gracias a la amistad de Quasi. ¿De verdad crees que hay algo más en mí aparte de lo que ves? Que el verdadero tesoro se halla en su interior. El Jorobado de Notre Dame 2 Una película enteramente nueva que Disney estrenará en vídeo y DVD.